Según miembros de la Comisión de Transición de los Centros Penales, el hacinamiento, la alimentación y los derechos humanos son prioridades que se están tomando en cuenta para mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad. En el cableado de los centros penitenciarios, que son muy viejos, también en agua potable, en servicios sanitarios, también la alimentación y la salud de los privados de libertad. Y mejorar las condiciones físicas y sanitarias y alimenticias de los privados de libertad. Entre tanto, los planes ya están elaborados, solo falta esperar la aplicación en cuanto a la voluntad política de ejecución. ¿Cómo hacerlo funcionar? Bueno, parte de la voluntad de las autoridades del Instituto Penitenciario, nosotros lo estamos poniendo a la disposición de ellos, ¿verdad? No solamente la guía, sino que también personal técnico, que les sirva, valga la redundancia, como líder de este proceso, ¿verdad? En la aplicación en cada uno de los centros. Cada uno de los centros tiene sus particularidades, tiene sus riesgos, sus vulnerabilidades, y con base en eso se pueden ir ya elaborando planes de respuesta. Mientras Honduras ha sido catalogado como uno de los países violadores de los derechos humanos de los privados de libertad, para revertir dicho señalamiento se está trabajando para mejorarles a los reclusos todas sus garantías individuales y de derechos humanos que establece la Constitución de la República. Desde Notifiden le hacemos la invitación para que todos fomentemos la cultura de la vida. En cámaras, Jorge Poveda, Alejandro Machado.